El compañero de viaje Aquella noche fue la más dura para Juan, pues su padre se hallaba enfermo e iba a morir. Has sido un buen hijo, Juan, y Dios te ayudará por los caminos del mundo. ¡Oh! ¡Adiós, hijo! ¡No me olvides! ¡Padre! ¡Padre! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo! Nadie le quedaba en la tierra. Ni padre ni madre. Era hijo único. Solo. Estaba completamente solo. Después de enterrar a su padre, preparó su pequeña mochila y escondió en su cinturón toda su herencia. 50 florines en total. Con ella se disponía a correr mundo. Aquella noche durmió en pleno campo acubierto en un almiar y al llegar la tarde del día siguiente, el cielo comenzó a encapotarse. Pronto comenzaría a llover. Aceleró el paso para refugiarse en una pequeña iglesia situada en lo alto de una colina. He tenido suerte. La puerta solo está entornada. Me sentaré en un rincón. Estoy muy cansado y necesito reposar. Antes de que pudiera darse cuenta, se quedó profundamente dormido. A medianoche, lo despertó el ruido en el interior del templo. Dos hombres habían abierto un féretro en el que había un difunto que esperaba la hora de recibir sepultura. Juan, al verlos, no tuvo miedo y salió de entre las sombras. ¿Qué estáis haciendo? No se debe molestar a los muertos. Dejadlo descansar en paz. ¡Tonterías! Nos engañó. Nos debía dinero y no pudo pagarlo. Y ahora que ha muerto no cobraremos ni un céntimo. Por eso queremos vengarnos. Vamos a arrojarlo como a un perro ante la puerta de la iglesia. Solo tengo 50 florines. Es toda mi fortuna. Pero os lo daré de buena gana si me prometéis dejar en paz al pobre difunto. Yo me las arreglaré sin dinero. Estoy sano y fuerte y nada me faltará. Bien. Si te vienes a pagar su deuda, no le haremos nada. Te lo prometemos. Tomad los 50 florines. Ya hemos cobrado con creces la deuda. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Gracias a este idiota, el difunto puede descansar en paz. Juan colocó nuevamente el cadáver en el féretro y se alejó contento de aquel lugar. Poco después, al salir del bosque, resonó a su espalda una voz de hombre. Hola, compañero. ¿A dónde vas? Por esos mundos de Dios. No tengo padre ni madre y soy pobre. Solo me tengo a mí mismo. También yo voy a correr, mundo. ¿Quieres que lo hagamos en compañía? De acuerdo. Al mediodía se sentaron a la sombra de un árbol para descansar cuando pasó una anciana que llevaba un haz de leña sobre su espalda. De pronto, resbaló y cayó dando un grito de dolor. ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Me he roto la pierna! ¡Mi pierna! Pobre mujer. No se apure. Nosotros le ayudaremos. La llevaremos en brazos hasta su casa. No será necesario. Con el ungüento que llevo en este frasco sanará y podrá llegar a casa. Dios te lo pague, buen hombre. No será necesario, señora. Con esas tres retamas que lleva, me sentiré pagado. Mucho me pides. Pero tú ya serán, si es verdad, el poder sanador de tu bálsamo. Un poco de mi ungüento sobre la pierna y sanará. Ya está. Levántese. ¡Oh! ¡Ya puedo andar! ¡Y mejor que antes! ¡Adiós te bendiga, buen hombre! ¡Diós te bendiga! ¡Ahí te dejo las retamas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Para qué quieres las varas? Son tres bonitas escobas. Me gustan. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy así de extraño. Vámonos. Sigamos nuestro camino. Llegaron al siguiente pueblo y se detuvieron en una posada muy animada porque un titiritero estaba actuando con su compañía. ¡Ah! ¡Mira cómo se mueve! ¡Sí! ¡Sabe más divertido! Entre el público se hallaba un carnicero acompañado de su perro de presa. De repente, el animal se abalanzó sobre una de las marionetas y la destrozó. ¡Ese perro está furioso! ¡No, no detenga a su perro! ¡Va a destrozar todas las marionetas! ¡Mis pobres marionetas! ¡Sabe carnicero! ¡Date prisa antes de que nos ataque también a nosotros! ¡Ya puedes darte algo más de prisa o no quedará ni un muñeco! ¡Oh, qué horror! ¡Qué ruina! ¡Mis marionetas! ¡Mi reina despedazada! ¡Tendré que suspender mis actuaciones! ¡Era la marioneta más divertida! Tranquilízate, titiritero. Con este ungüento quedará como nueva y las tres restantes marionetas también. ¡Oh, señor! ¡Cómo os lo podría agradecer! Nada más fácil. Solo tienes que darme el sable que llevas a la cintura. En cuanto untó a las marionetas con el ungüento, comenzaron a bailar animosamente. Las muchachas de entre el público comenzaron a bailar también. Todo el mundo acabó bailando. ¡A la mañana siguiente, cuando Juan y su compañero abandonaron el pueblo, vieron cómo un cisne descendía hasta que, al fin, cayó inerte ante sus pies. El compañero de viaje de Juan cortó las alas con el sable. ¡Qué alas tan hermosas! Y no sabes lo valiosas que son. ¡Me las llevaré! ¡Qué bien hice al adquirir este sable! Caminaron millas y millas hasta que llegaron a la gran ciudad, donde se encontraba el palacio del rey. Ya en la posada, la dueña les contó. El rey es una excelente persona. Incapaz de causar mal a nadie. Pero en cambio su hija... ¡Ay! ¡Dios nos guarde! Es una princesa perversa. ¡Belleza no le falta! Ninguna podía compararse con ella, pero... ¿Y de qué le sirve? ¡Es una bruja! Culpable de la muerte de numerosos pretendientes. ¿Serán príncipes o no? Todo el mundo puede presentarse para pedir su mano, pero tienen que adivinar tres cosas que ella haya pensado. El que las acierte se convertirá en marido y futuro rey. Pero el que fracasa con las tres respuestas es ahorcado o decapitado al primer fallo. ¿No has dicho que el rey es una buena persona? Continúa, por favor. El rey y su padre es muy anciano y no sabe cómo impedir las maldades de su hija. Está tan amargado por tanta tristeza y miseria que pasa los días de rodilla junto con sus soldados, rogando por la conversión de la princesa. Pero nada consigue. ¡Qué horrible princesa! ¡Una buena azotaina! He aquí lo que necesita. Si yo fuese rey, pronto cambiaría. De pronto, se oyó un gran griterío en la carretera. Pasaba la princesa. Era realmente tan hermosa que todo el mundo se olvidaba de su maldad y se ponía a vitorearla. Al verla, Juan en el acto quedó enamorado de ella. Era imposible, pensó, que fuese una bruja capaz de mandar a ahorcar o decapitar a los que no adivinaban sus acertijos. Todos están facultados para solicitarla, incluso el más pobre de los mendigos. Iré, pues, al palacio. No tengo más remedio. A la mañana siguiente, Juan se presentó en el palacio del rey. Majestad, vengo a pediros la mano de vuestra hija. No lo intentes, joven. Acabarás malamente, como los demás. Es una locura que procures adivinar los malditos acertijos. Estoy decidido firmemente, señor. Ven, acompáñame al jardín y verás lo que te espera. Ya lo ves, mira qué macabro panorama. Te espera la misma suerte que a todos esos, la muerte. Mejor es que renuncies. Me haría sufrir mucho, pues no puedo soportar estos horrores. Pero nada obtuvo el rey. Debía presentarse en palacio a la mañana siguiente. Y si acertaba la primera adivinanza, tendría que volver otras dos veces. Gracias. 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 Gracias.